Todo fue de manera rápida. Y vinieron de manera rápida, tipo dos de la mañana, y tiraron ahí parece cosas de gasolino, bomba y cogeosa. Gracias a Dios nosotros no estábamos internos, porque si no pues nos hubiéramos quemado, nos hubiera pasado la misma suerte que la familia Pavón del reparto Carromar, porque cómo íbamos a salir si las únicas dos salidas son estas dos puertas, y ahí incendiaron totalmente, hubiéramos quedado calcinados. Yo le agradezco a toda esta comunidad de mis vecinos que vinieron a auxiliarnos. Los bomberos vinieron posteriormente, pero dicen ahí que no los dejaban pasar para venir a socorrernos. Pero pues esta es la obra, y dejaron aquí los de la juventud sandinista y la policía, me dejaron un retrato que es el de Daniel y el de la Chayo, aquí lo pueden ver la foto de ellos. ¿Ocho años de esfuerzo? ¿Ocho años de esfuerzo? Y algo más, yo trabajé para la revolución desde 1979, di clase en la universidad y me retiré en 1988, y siempre lo que me pagaban era un estipendio de 250 Córdoba, y después me daban un pago de 250 dólares, cuando el verdadero salario de un catedrático era de mil dólares. Después me vine aquí a Masaya a ayudar en el béisbol y me volé ocho años, y jamás yo invito a un Masaya o a un nicaragüense, cuando agarré un pago para todo ese tiempo que trabajé para la revolución, y hoy sí me mandaron un cheque, me mandaron a pagar aquí los diez de este cheque, que me mandaron a pagar durante tantos años que les servía la revolución. Este es mi pago. ¿Las casas afectadas son familiares de usted? Son mis sobrinos, los dos de arriba que están pegados. ¿Cómo fue el ataque del incendio, señores? ¿A qué hora? ¿Qué estaban haciendo ustedes? El patrón es el mismo, el modelo es el mismo, la película es la misma, en la madrugada atacan de manera violenta, con paramilitares armados, combustibles, inflamables, y no da tiempo a nada, pues uno solo lo que queda es correr, salir, y no sé qué hacer, pues, para poder salvarse. ¿Hubo perdias humanas? No, gracias.